los toros que vamos a ir pues pidiendo ahorita en cuanto tengamos la lista para que los tengan siempre disponibles ahí les encargamos amigos pues esta tarde si de esta manera se inicia el sol está sabroso, el colorido está a todo lo que da vamos procediendo con un momento solemne ya forma parte del caripeo y es la oración una oración que encomienda cada actividad que hoy se realiza de alto riesgo a nuestro Padre Dios por ello es que una vez terminando con ella le pediremos que estemos listos con la musa señor hacemos una pausa en este evento para una vez más pedirte seas nuestro invitado de honor los jimites no te piden favores especiales no te piden que se rompan las barreras de lo imposible solo te piden que no los abandones en los momentos de peligro y les des tu protección para así poder seguir cabalgando en la arena de la vida esa vida que tú has querido que lleve para que cuando llegue el último el inevitable caripeo los llames allá donde las praderas son ricas en pastos y el agua es azul cristalina les digas al llegar pasa tu boleto de entrada ya lo has pagado sabemos que se hace tu santa voluntad amén y que venga ese aplauso señores de esta manera estamos ya iniciando y le soltamos a la música la tarde ofrece la tarde está prometedora esperamos hoy con el favor de Dios nada lamentable ocurra y que en todos los momentos serían protegidos este grupo de valientes los jimites los siguientes que hoy los estarán probando suerte a bordo de estos corazos fijaos con esta bien suerte y en una buena para todos los valientes atención todo listo cuarta primero de esta tarde ahí está volando bonito este bolonche no más ahí agarrándose las nuevas vueltas sosténgase ha sacado la parte más difícil la llevó a todos al final y no se la jueguen si no es necesaria ya anda todo el día trabajando este ejemplar que presenta presenta la condición ojo, listo cuarta ahí está saliendo el avance en movimiento un loro pesado se va al sombrero en los enteros que trae en este ejemplar llamado Jomelo se muestra pues intenso en las vueltas se va a ir y un señor cuarta ahí está la vuelta y sale levantando bonito entre madraseo trocada y macizo en movimiento lo que está recortando la manera de jugar este corazo del ancho 30-30 y es el finete cilindro de un juego lo que esperábamos en su buen desempeño síganle síganle hay que aguantarlo hasta el final el todo ya está perdiendo este compuente ya empieza en un treinta ese todo está adentro porque el todo viene encaminándose en el movimiento eso es todo fuerte el aplauso ustedes los jinetes atención aquí está todavía atención todo listo vamos a ver llega el momento cuarta ahí está saliendo pateando levantando bonito este ejemplar llamado rompimiento ahí el jinete al fuego fuerte el aplauso armaridad no más me acompañarás hasta ver la madrugada porque el jaripeo todo listo señores fuerza ahí viene avanzando hacia el frente en este ejemplar con desplantes largos y levantando bonito estreme en precauciones ahí va regresando el recorrido se apóyate en los cubos dice ahí no Arturo García puerta el señor de los cielos en el tercer reparo ya lo había declarado fuera de combate pantasuegras y que deje esta punta abriéndose la puerta en este ejemplar se llama espantasuegras y allá han agarrado ya con una sola mano la deriva prácticamente donde me agarro y ya sale el sueño le damos fuerte el aplauso bien hecho bien hecho algo es lo que ya dijo el tío el chupancho y este si no se anda con tantos yo triste me quedé vamos a ver señores abrimos la puerta ahí viene este tremendo corazón ambos completamente al revés y pérate chapurín y el suquite que acaban de hacer fuerte el aplauso era un lujo todo listo señores puerta ahí lo tenemos bailando al ritmo de la música todo psicomédico se quiere cansar no lo permitas el jinete saca la mano pierde la oportunidad y bajo de esa manera le damos fuerte el aplauso el aplauso será para más se me gusta la música bambineros la revista va una va una playera también de camisas de acá vamos a ver viene la siguiente cuál es el 17 en el potrero todo listo señores puerta ahí está saliendo el rey del pueblo se llama este todo y anda bailoteando con este jinete bien insertado hasta parece que la dinamita le sale de las patas el rey del pueblo pues ya se le está casi quedando aguántale hasta el final cuidado ahí está el nuevo controlado y de hecho todo lo sabe es el de pastora todo listo puerta debido lanzándose al frente zancadonas no hagas las que pone un ejemplar macizo lento en el trabajo pero si muy fuerte lo que está reportando este es Pantapácaros ahí anda el Pantapácaros el jinete debidamente insertado aguanta hasta el final ya está llamando un pasador y se prepara el primero de ellos le atinaste bastante bien pero al jinete ya lo libraste gracias a Dios y ahí está intentándose nuevamente vamos a asegurar este toro que a uno este toro que pudiera ser peligroso mucho cuidadito ahí se acerca ya este lazo cerratero del primero de los intentos listo para suba acá cuidado a esto que no le va a ganar porque los pueblos están muy cerquitos de su rostro eso es todo fuerte el aplauso y en el momento decisivo para Toro y Quinect abriéndose la puerta ahí está Clemencio Basodia del tácter de San Juan todo poderoso lo impacto del rostro detallaron pero se encontran el uno el uno para el otro ah que calor hace uno es la mugre y otro es la uña uno es el mar y el otro es el sol a su esposo nos hicimos un novio gracias gracias vamos a ver la 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 el rey del pantano aquí están aceteando los bonitos de todo el pinto de trevo ahí está bien afianzado Martinsillo bien pepenado a los lobos hace un lado compadre porque ya no andas tan bien como hace rato ya no estás en el lugar un golpe de esos que puede resultar vamos a enderezarlo a la parte contraria a la parte contraria a enderezarlo a la parte contraria el mirón se ha encontrado ándale para allá nada más enderezalo primero a la parte contraria el rey del pantano no ha matado y eso complicó la situación ya se endereza martinsillo me merece eso es digno también del aplauso eso fuerte para un ser cuarta a la parte contraria tiene tiras en el suelo a la parte contraria a la parte contraria a la parte contraria un gusto enorme estarle saludando mi nombre Nicolás Herrera Vamozuminde de Nahuasteca Nandaria Guerrera del Pujal con gusto le saludamos haciendo también mientras tanto tenemos chance hay atención con la vuelta ahí está saliendo y cayendo todo listo fuerte bien venado a probájene vayendo incertado debidamente con esa habilidad y esa experiencia que le da la historia ¡Cuidado! ¡Hombre! ¡Espérate con la picaracha! ¡Musco, noya! ¡Con tu rellente! ¡Ya se acabó! ¡Valcanzar! ¡Baja la puerta! ¡Sierre! Aquí en este menor sale el perro que asista el perro blanco del corrido del mercado ¡Otra! ¡Tiene la cara morena como la que es de mi amor pero ¡ay, ay, ay, ay! ¡Qué risa me da! ¡Uuuh! Son las cigarrías con las chiquillas que lubricaron ellas ¡Uuh! ¡Valcanzar! ¡Uuh! ¡Au! ¡Vamos de cuantanqueros! ¡Cuidado! Ahí está saliendo Daniel... ¡Le mosca, le mosca! ¡Sígane, sígane, bien la venido! ¡Hasta que al final ya estamos viendo vuelta! La última vez esta noche sale el primer jovenero... ¡Allá anda el payaso! Y el pinete, Johnny Murillo. ¡Bien pelado, Johnny! ¡Johnny Murillo! ¡Allá anda bailoteando cuidado! ¡Chupitos! así te influye así termina este cariño chupitos, chupitos vení que me llaman señas no te andan amagabrando bien chupitos no mire, es imposible chupitos, mañana vas y te confiesas con el pal de que no haya gustado que lindas fiestas las de mi tierra la potosina tierra de hombres, flores hermosas muchachas lindas para los hombres el jaripeo para las nenas esto es el baile todos se visten como vaqueros y para guapango ni quien les gane allá en Cerritos, en Villaguares también Río Verde hay gente buena para las fiestas es muy alegre todos esperan que llegue el día de su patrono pa' festejarlo de mil colores con alegría se viste el pueblo una vez al año fiesta de mi tierra eres tan hermosa como ninguna fiesta de mi tierra de Diosano y es tierra de las dunas cuando ande lejos de ti con amor siempre voy a recordarte porque eres mi cuna que lindas fiestas las de mi tierra la potosina tierra de hombres, flores hermosas muchachas lindas para los hombres el jaripeo para las nenas esto es el baile todos se visten como vaqueros y para guapango ni quien les gane allá en Cerritos, en Villaguares también Río Verde hay gente buena para las fiestas es muy alegre todos esperan que llegue el día de su patrono pa' festejarlo de mil colores con alegría se viste el pueblo una vez al año fiesta de mi tierra eres tan hermosa como ninguna fiesta de mi tierra de Diosano y es tierra de las dunas cuando ande lejos de ti con amor siempre voy a recordarte porque eres mi cuna fiesta de mi tierra porque eres tan hermosa como ninguna fiesta de mi tierra de Diosano y es tierra de las dunas cuando ande lejos de ti con amor siempre voy a recordarte porque eres mi cuna amigo Antonio Barrón ya terminaste el sorteo dile a Chabelo y a Alvantis que anuncien los tres primeros mientras yo canto el corrido los reyes del jaripeo el veinticinco de marzo la rabia tiene en su fiesta de ahí el sabundio Medina también Lorenzo Zapata montan por todo su estado y la unión americana por el año del dos mil en el corral de la joya cuando Lorenzo Zapata dominaba al ángel negro el mejor hasta esa fecha de los grandes jaripeos también Armando Martínez orgullo de San Isidro jinete de mucha fama cuantos toros